Hello Pet Lovers, yo soy Carmina Bebé y el día de hoy les presento a la dueña más cool y top de todo el mundo. Obvio, ella es... Yo soy Karime y esto es M de Mascota, un programa para consentir a tu peludo. Tipo, ven y dime qué haremos el día de hoy. Ay, gordita, pues el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas bolitas de avena. Y para esto vamos a necesitar... Charola para horno con papel de cera, un bowl, batidor de globo. Y para prepararlos, mantequilla de maní o crema de cacahuate, puré de manzana, un poco de miel, canelita en polvo y avena. Vamos a poner el papel encerado sobre una charola. En un bowl añadiremos la mantequilla de maní, manzana, la miel y un poco de canela. Mezclamos hasta que se incorpore todo. Añadimos la avena y volvemos a mezclar. Si la consistencia parece húmeda, añadimos un poco más de avena. Hacemos bolitas y las colocamos en la charola. Y las metemos al refrigerador hasta que se hagan un poco duritas. ¡Carmina, bebé, mira, ya están listas! A ver, hay que probarlas. ¡Oh, my gosh! Están bellies. Y además ruedan. Mis amigos perrunos deben de probarlas. ¡Please, dame más! Petlovers, si no se olviden de darnos like a nuestro video, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Además, si hacen alguna de nuestras recetas, pues taguenos para ver cómo les salieron. ¡Nos vemos el próximo viernes! ¡Adiós, Petlovers! ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!